de un orden mundial que se desordena y empieza a hacer agua lo que antes era más o menos estable y los responsables de lo que había eran los mismos imperios porque ese orden que había que era desorden para algunos ya bueno viene de un reparto bastante desigual en el comercio mundial de precios de materias primas envilecidas en el comercio mundial de recuerdos y cuotas que asignaron los prósperos y zumbaron al atraso y a la miseria a decenas y decenas de naciones porque aquí no se trata ahora de echarle bombas como si fuera el mundo perfecto, el mundo del capitalismo solo hay algo peor que el capitalismo, que es el socialismo entonces entendámonos, hubo grandes iniquidades, hubo un mundo colonial por ejemplo, a veces hay gente que simplifica estas cosas por ejemplo, Europa debería pagar el precio de haber reventado a África la reventó y ahora se le quieren ir para allá y no lo quieren aceptar pero escúcheme, el precio que pagó África por la prosperidad de Europa es impresionante el precio que pagamos nosotros por la prosperidad de las grandes corporaciones de Europa y Estados Unidos es impresionante y sin embargo, nosotros nos beneficiábamos porque teníamos gobiernos chicos que podían estructurar unas economías que al fin y al cabo iban incorporando me estoy refiriando sin ambaje a lo que fueron las dictaduras militares del siglo XX y a los gobiernos la llamada democracia a finales del siglo XX salimos beneficiados, abandonamos una Venezuela rural atrasada y hambreada y llena de paludismo, etc. y nos convertimos en una nación urbana con prósperas capas medias una burguesía pujante pero una burguesía que tenía el pequeño defecto que eran tarados mentales y entonces crearon un estado, unas instituciones y sobre todo un reparto tan desigual no porque haya que repartir nada sino que no tuvieron la visión para construir un país moderno de que aprovechara mejor los enormes recursos que tenía y cada vez que intentaron hacer algo pues yo no sé, estamos de acuerdo Pedro y yo con esto pero el que mejor intentó eso en la última etapa fue con los Andrés Pérez con las reformas económicas que iban a hacer de Venezuela un país capitalista pero en inmensa expansión ¿y qué hicieron? acabaron con él chico lo destituyeron estos piazos de bruto yo no soy carlosandrecista y no soy adeco pero Dios mío comparen ustedes el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez con Hugo Chávez para ver si el señor, ¿cómo se llama? este, señor Oberto no, Oberto no que fue a Madrid ayer chico Luis Enrique Castillo Otero Otero Castillo el hijo Otero Silva con su diario El Nacional que le declaró la guerra a Carlos Andrés Pérez y auspició la llegada a Chávez al poder díganme ustedes si esa no es la quintesencia de la élite mediática venezolana y el portento de estupidez que tuvieron en el año 98 cuando echaron para atrás a ¿cómo se llama? a Sala Rómez a Sala Rómez y dignificaron de tal manera al tampón Chávez que hicieron a este país víctima durante 22 años y ahora con sus hijos que son los los guaidositos los lopecitos los caprilitos toda esa peste de la mud que son los que han cultivado el que sigue esta parranda chico de vagos y maleantes en el poder y de arrinconamiento de la de los sectores medios y de ellos mismos porque la élite fue también descuartizada y sustituida por una élite de ampones afiliados al cartel de los soles y al cartel de Sinaloa y de la FARA etcétera etcétera pues ellos mismos son víctimas de su propio desastre pero mientras tanto ¿qué quedó? un país chico desecho buscando cómo emigrar cuando éramos un país que recibía inmigrantes durante todo un siglo y nos transformamos en lo opuesto ¿de dónde viene eso? ¿del mundo imperial de Estados Unidos? ¡no! de la estupidez de nuestra propia élite de ladrones que fueron engendrándose en esa Venezuela del facilismo y que pasó está barato dame dos e irnos para Miami etcétera a coño implorando que me manden una caja clata a la casa ¿entiendes? o que me inscriban en la vaina en los bonos del gobierno esa calamidad histórica chicos nosotros somos corresponsables de eso no, no, nosotros como personas digo los venezolanos como totalidad y más que los venezolanos las élites venezolanas por cierto Pedro es la ocasión para decirte con testigos ese acto de Madrid de nuestro partido Vox al que respeto infinitamente tenía varios coleados ahí en ese evento no digas nada tú resides allá y estás obligado digamos a no hacer declaraciones imprudentes pero ahí estaba el chico a mí me extrañó tanto sin embargo yo acepto al fin y al cabo este programa no vamos a hacer especular el impacto que pueda tener pero que el auspiciante de ese foro fuera Miguel Otero Miguel Otero el hijo de Otero Silva editor y propietario de la Unión Nacional sin que se haya dicho este es el responsable de haber llevado a Chávez al poder a mí no sé me crean ciertas contradicciones para valorar la utilidad de ese tipo de eventos en el mundo en el mundo CC por Antarctica Films Argentina